En la página 2 tenemos el ejercicio de práctica con el presente simple, normal, activo, con los verbos en general. Vamos a utilizar pronombres como I, You, We y They. Bien, nuestra primera oración tiene el pronombre I y el verbo dwell. La segunda va a realizarse con el mismo pronombre, pero con el verbo paint. La tercera oración se va a realizar con el pronombre I y el verbo drag, como lo estás viendo en tu libro. La cuarta, la quinta y la sexta oración tienen los mismos verbos, pero el pronombre cambia. En lugar de utilizar I, utilizamos We. Resuelve los ejercicios en tu libro y vas a poder activar el video donde te damos las respuestas. Johanna, ¿cómo vas a resolver el ejercicio? Voy a agarrar esas cositas de aquí y las voy a colocar acá. ¿Cómo se llaman esas cositas? Cositas. La estructura. ¿Sí? A ver, coloca la estructura en el lugar donde va. Este es el video para conocer el proceso de solución. ¿Para todos? Sí. Así como está haciendo Johanna, ustedes en su libro tienen que ir rellenando la estructura solamente. Aquí Johanna no ha leído el verbo ni el pronombre que va a utilizar, solamente está rellenando la estructura. Haz la primera oración. ¿Qué verbo vas a utilizar? We. ¿Puedes subrayarlo? ¿Y qué pronombre vas a utilizar? We. Subrayalo, por favor. Muy bien. Y ahora resuelve, por favor, la primera oración, la afirmativa. Y la segunda oración, la interrogativa, ¿cómo quedaría? La tercera. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer en la segunda oración, en la segunda parte del ejercicio? Lo mismo. Lo mismo. Hazlo. ¿Con qué pronombre? ¿Y el verbo es? ¿Sabes lo que significa? No. Eso es bueno, porque de esta manera solamente aprendemos la estructura. Sí. ¿Sí? Para Johanna eso es raro, porque está acostumbrada a aprender a partir del español. Pero aquí estamos reforzando solamente la estructura. ¿Más bien? ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre? Los pronombres en inglés no van en minúsculas, van en mayúsculas. ¡Ay, yo lo sabía! Ya me revolvió. Correcto. Ya quedó bien. Ahora vamos a la tercera oración. Oye, Johanna, ¿por qué no utilizas otro auxilio? ¿Por qué se me dijo? Porque es el único que conocemos y no hay ninguna regla que nos diga que utilicemos otro. Luego se la va a ver. Continúale, por favor. Lo primero que tiene que hacer Johanna es rellenar la... La estructura. Y ahora, ¿con qué verbo lo vas a hacer? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo decreas? ¿Y el pronombre cuál va a ser? Correcto. Adelante. Adelante.